Saludos, queridos amigos, Raiders Nation, un saludo a todos ustedes, gracias por estar aquí, bienvenidos a otro podcast de Las Vegas Raiders, lamentablemente después de otra derrota. Los Raiders han caído 30-27 contra Chargers, un juego divisional, el discurso es siempre, son más competitivos de lo que parecen, se conocen muy bien, pero este juego fue muy parejo. Los Raiders, si quieren ser equipo de playoffs, tienen que ganar los juegos competitivos, le ganaron en su mejor momento a Kansas, compitieron muy bien en el segundo juego con Kansas, este juego debió ser ganable, debió ser ganable. Exhibieron los Raiders muchas carencias, por supuesto, la elección de Derek Carr fue devastadora, pero ¿sabe qué? El relevo de Marcus Mariota no estuvo tan mal, Mariota pierde un balón, que siempre es un gran problema, pero a pesar de eso, ejecuta aceptablemente bien, completa 17-28, 2-26, un touchdown, ya lo decía, una intercepción, su movilidad ayuda mucho, de hecho, termina el partido como el líder corredor con sus 88 yardas, y empuja a los Raiders a generar 173 yardas por tierra, a pesar de que otra vez Josh Jacobs fue contenido en mucho menos de 100 yardas. Pero la derrota llegó, o sea, tienes que aprender a ganar los juegos competidos. Leer un partido por los números finales no es suficiente, hay que ganar los juegos, y los Raiders no están ganando estos juegos. Y mire, Mariota hizo un partido muy respetable, el equipo se entregó otro partidazo a Darren Waller, fenomenal. Darren Waller ya es una ala cerrada elite. Cuando hablen de los mejores cerrados en la liga, este año que George Kittle ha estado fuera por lesión, no hay duda que Darren Waller se acerca, persigue a Travis Kelsey para competir con los como una de las mejores alas cerradas en la NFL, que ha partido a Darren Waller, le lanzaron 12 pases, capturó 9, otra vez más de 100 yardas, pero mucho más de 100 yardas, 150, pero eso no es todo. Consigue un touchdown y consigue 8 primeros y 10. Antes de pensar en un touchdown, hay que pensar en mover las cadenas, y si tienes un jugador como Darren Waller, que te mueve 8 veces las cadenas para primeros y 10, queridos amigos, jugador elite. Pero a ver, con todo este ofensivo, que estuvo bien, o muy bien, muy cercano a lo excelente, si quitamos la intercepción de Mariota, el partido habría sido excelente a la ofensiva, a pesar de no tener a Darren Carr lesionado, que por cierto, está en duda su juego contra Miami. Marcus Mariota está entrenando en un rol limitado, perdón, Darren Carr en un rol limitado, y es que mire, las lesiones que son musculares sanan descansando. Cuando usted sigue a su equipo favorito y lee que un jugador importante tuvo un desgarre o algo semejante, es cuando más se debe preocupar, porque esas lesiones solamente sanan descansando, descansando al 100%. Y entonces yo veo poco probable que Darren Carr pueda reaparecer y jugar ante Miami, este juego crucial. Miren, los Raiders, a pesar de la derrota, siguen vivos. Yo le decía, los Raiders tienen que ganarle a Miami. Yo sumaba, contaba con que podían ganar este partido. Es una derrota muy dolorosa, pero todavía, todavía, si los Raiders le ganan a Miami y los Raiders cierran ganando la última semana y Miami pierde, vaya, Miami pierde en los dos finales, el de Raiders y el posterior, el Raiders califica. O sea, están vivos. Todavía están vivos. Pero amigos, la pregunta es si tienen el juego para alcanzar ese pase. Esa es la gran duda. Retomo mi tema. Ya le decía, el partido estuvo muy respetable, muy respetable en la ofensiva. Creo que hay poco de quién quejarse. 173 yardas por tierra. Marcos Mariota, casi 300 yardas por aire. Muy bien. ¿Por qué perdieron los Raiders? La defensa. Fatal. Fatal. Terrible defensa de Raiders. 306 yardas por aire de este fenomenal muchacho que es Justin Kerber. Hay que aceptar. A Chargers ya le llegó un coreback elite. Y Justin Kerber tiene un futuro brillantísimo en la NFL. Le metió 300 yardas. Los Raiders, otra vez, incapaces de capturar al coreback. Si bien tuvieron un partido respetable en presiones, no fue lo suficiente. Y Richarger les mete 306 yardas por aire. Herbert, Dustin Jones, cero intercepciones. Ese es el otro gran problema en los Raiders, se los he dicho. Al ser un equipo de poca presión al coreback, es un equipo de muy pocos pases interceptados y balones perdidos provocados al rival. Y ese es un valor importantísimo en el juego. Los Raiders, por su lado, pierden un balón en la intercepción de Marcos Mariota, pero no pueden interceptarle nunca a Justin Kerber. Esos balcambios de balón hacen diferencias. Son trascendentales. Y le decía, la defensa de Raiders, muy mal. Muy mal. Terrible. Terrible. A ver, retomemos el tema ofensivo. Marcos Mariota, ¿qué tan bien estuvo? Fíjese que su distribución de juego aéreo fue muy interesante. 276 en yardas. Fíjese, pases de más de 20 yardas aire. Completó 3 de 6. Un touchdown y 0 intercepciones. Son muy buenos números. Muy buenos. Pabulosos. Su mejor área en balones de más de 20 yardas fue a la izquierda, donde completó 2 de 3. 57 yardas y el touchdown. Al centro no completó ninguno. Y a la derecha, en más de 20 yardas, 1 de 2 para 25 yardas. Buenos números para Marcos Mariota. Atacando a zonas intermedias, pases de 10 a 20 yardas aire. Ahí sus números igual son muy respetables. Tiene 3 completos de 6 lanzados, otra vez 50%. Aquí debería ser más alto el porcentaje de completos, pero no está mal. 0 touchdowns, 0 intercepciones. Realmente su intercepción ocurre en un pase a zona corta, un pase accidental. Pero bueno, amigos, Mariota tiene un partido muy respetable. Y cuando vemos a los receptores, a ver, ya le decía a Don Waller, le lanzan 12, se captura 9. Por favor, 9. Eso es 75% de pases completos. Son números elite. 150 yardas. Un touchdown. Ahí le voy a otro dato. De las 150 yardas que capturó y que generó Don Waller, 38 son después de la recepción. Es decir, aproximadamente un 25% de las yardas totales que genera son con el balón en sus manos. Es un jugador que sabe correr y romper tacleadas. ¡Excelentes números! ¡Fabulosos! 8 primeros y 10. 0 balones soltados de las manos. 0 drops. ¡Increíbles números! El problema del juego aéreo es, otra vez, dónde está Henry Ruggs. ¿Por qué Henry Ruggs es tan volátil? ¿Por qué tiene apariciones impactantes y luego desaparece? Yo entiendo que es un novato, yo entiendo que se está desarrollando, pero amigos, necesita urgentemente Raiders que Henry Ruggs sea un jugador consistente. Después de Don Waller, el mejor receptor fue el otro cerrado. Foster Moreau. Está por ahí Nelson Aguilar. Perdóname, perdóname, me equivoqué. Nelson Aguilar, otro buen partido. No hemos platicado de Nelson Aguilar. El surgimiento de Nelson Aguilar en los Raiders es todo un suceso. ¿Quién iba a pensar que un receptor que ya parecía deshecho, absolutamente deshecho de Filadelfia? A ver, Aguilar tiene 42 recepciones, promedia 16 llanas por recepción. Increíbles números. Solo lo supera Henry Ruggs. Y espérenme, es el líder del equipo en touchdowns. Tiene 7 touchdowns, uno menos que Darren Waller. Disculpen. Por favor, son números brillantes de Nelson Aguilar, que sigue siendo consistentemente un receptor muy productivo. En este juego le lanzan 8, captura 4, 49 llardas. Son pocas. Genera 21 llardas después de la recepción. Genera 2 primeros y 10. Muy bien. ¿Dónde está Henry Ruggs? Es el único problema que tengo yo a la ofensiva. Un partido muy discreto de Hunter Renfro, el slot, que solamente captura un pase para 4 llardas y se acabó. No genera de primero y 10 nada parecido. Pero a ver, me voy otra vez al problema. La defensa. No se puede competir en la división de los Raiders sin una defensa que presiona al coreback. A ver, en esa división tienes a Patrick Mahomes y ahora Justin Herbert. Y el niño este volatil de Denver, Dirk Drew Locke, tiene días, tiene juegos muy interesantes. Necesitas presión al coreback y los Raiders no la tiene. Hemos platicado todo el año. A ver, amigos, van 11 juegos de la temporada regular. 11 partidos. Equipos como, siempre el parámetro es el mejor, ¿verdad? Equipos como Pittsburgh ya andan superando, acercándose a las 50 capturas de coreback. ¿Saben cuántas capturas de coreback tienen los Raiders después de 11 partidos? Que es una cifra preocupante. 16 capturas. 16 capturas en 11 partidos. Es menos de dos por partido. Es una y media por partido. Es nada. Es nada. No puedes, no puedes pretender ganarle a los grandes corebacks con estos números. Y cuando reviso los números defensivos de Raiders, pues otra vez, Clint Farrell ausente. Dios mío. Los grandes jugadores se hacen presentes en los momentos más importantes de un equipo. ¿Y dónde está Clint Farrell? Otra vez, ya sea por lesión, ya sea por COVID, desaparece del mapa. De poco sirven así las cosas. El jugador que mejor presionó al coreback en este juego fue Carl Nassib. Tuvo seis presiones en total. Cinco apresuramientos, un golpe al coreback, seis presiones en total. Otro buen juego de nuestro conocido y querido Max Crosby, que genera cuatro apresuramientos, un golpe al coreback. La única captura en todo el juego para Raiders la consigue Kendall Vickers, que tuvo cuatro presiones en total. Una captura, un golpe y dos apresuramientos. Distribuyéndolo y se acabó. En total, Raiders presionó a Justin Herbert en 25 pases. En 25 jugadas de pase. Y si consideramos que Justin Herbert lanzó 32, presionarlo en 25 de 32 pares lanzados son buenas cifras en términos de presión. Pero la presión tiene que subir efecto provocando el error del coreback. Y no fue el caso. Pues amigos, pues es una historia triste la de Raiders. Se están cayendo en los momentos más importantes. Honestamente, es muy doloroso ver que Raiders, un equipo que construyó una, está construyendo una nueva imagen, que con muchos trabajos se colocó con marca de seis ganados, cuatro perdidos. Va un ganado cuatro perdidos en los últimos cinco. O sea, el récord de seis, cuatro ha caído a siete, siete. Pero le repito, la matemática los mantiene vivos. Los mantiene vivos. Regreso con la defensa. Ya le decía, muy poca presión al coreback, lamentablemente. Y el perímetro, pues el perímetro, cuando no hay presión en el coreback, pues el perímetro lo exhibes. ¿Por qué? Pues porque el coreback rival tiene mucho tiempo para lanzar y un esquinero, un safety, no pueden estar más de tres segundos cubriendo un receptor. Es virtualmente imposible. A Trayvon Mullen, fíjense nada más, le lanzan ocho pases, le conectan seis, 91 yardas, cinco primeros y diez. Mal partido Trayvon Mullen, muy mal. A linebacker Corey Littleton, hay que juzgar a los linebackers porque cubren pases. A Corey Littleton le lanzan cinco, le conectan tres, solo 20 yardas, no hay gran relevancia. Quiero ver a Doug Worley, que fue quien permitió el pase de touchdown. Le lanzaron cuatro, le conectaron dos, pero permitió el pase de touchdown y además permitió otro primero y diez. En realidad los números del perímetro no son del todo graves, pero cuando no hay presión al coreback, estamos fritos. Estamos fritos. Ahora, ¿qué necesitan Raiders? A ver, le recuerdo, en la conferencia americana van a calificar, y el nacional también, 13 equipos como segundos lugares. Hoy esos boletos son de Cleveland, 10-4, de Indianapolis, 10-4, o de Tennessee, que está igual 10-4, uno será el campeón, el otro será el segundo lugar de la división, y el tercero es de Miami, que está 9-5. Ahí está la esperanza de Raiders. A pesar de haber perdido cuatro de los últimos cinco partidos, si Raiders le gana a Miami la próxima semana, y después le gana a a Denver. Y claro, y esto se combina con que Miami, obvio, pierda el próximo ante Raiders, y cierre la temporada perdiendo ante Bills en Búfalo, que es muy probable. Raiders califica, ¿eh? A ver, recapitulo. Raiders ganarle a Miami la próxima semana, que es en Las Vegas el partido. Si Raiders gana a Miami en Las Vegas el próximo fin de semana. Y luego, Raiders le gana a Denver en Denver, combinado con que Miami pierda en Búfalo, Miami está fuera y Raiders califica. O sea, la opción de playoffs todavía está vigente, a pesar de los pesares. Y mira, amigo, yo sé que a lo mejor como fanático, como Raiders de hecho, me dirán, mira, con lo mal que está jugando, mejor que no califiquen. No. Un equipo como Raiders, que está generando una nueva identidad, construyendo un nuevo equipo, llegar, perdón, llegar a playoffs es valiosísimo. Como sea, es un logro importante. Y Raiders lo puede hacer. Tiene que pelear el boleto. Yo veo a Chucky deseoso, ansioso, desesperado. Ya corrió a su coordinador defensivo, no le mejoró mucho la defensa. Pero bueno, está haciendo lo que puede para meterse. Lo tiene muy cerca, muy cerca. Debe ir en sus manos, no completamente en sus manos, porque requiere que Miami también pierda en Búfalo. El último, pero a ver, amigos, Búfalo, después de Kansas City, es el equipo que mejor está jugando en la conferencia americana. ¿Alguno de ustedes en Raiders Nation duda que Búfalo tiene una gran chance de ganarle a Miami en la última semana? Entonces, si Raiders le gana a Miami la próxima semana, da un paso enorme, gigantesco, para playoffs. El tema está que pueda. Derek Carr, pienso yo, no va a jugar. Nunca le va con un desgarre como él. Tiene que descansar. Y sobre todo, si arriesgas a un jugador con desgarre en el campo de juego, es muy probable que la lesión se agrave y requiera mucho más tiempo de reposo para sanar. Así que lo conveniente es no arriesgarlo. Pero amigos, aquí está Raiders Nation. El partido era ganable. Tristemente se les fue. Es el clásico juego que tienen que ganar los equipos que son contendientes. Y Raiders lo perdió otra vez. La ofensiva funcionó bien. Yo tengo mis dudas de Mariota. O sea, Mariota como relevo funcionó. Pensar que Mariota a la semana entrante sea consistente y de otro buen juego. Eso fue justamente lo que nunca hizo en Tennessee y por eso lo corrieron. Por Ryan Tannehill. Mariota es un jugador muy volátil. No tiene estabilidad. Y es un jugador propenso al balón perdido. Como corre tanto, golpearlo para fumbles, presionarlo con un equipo como Miami, como Raiders que se le está cayendo el bloqueo de pase. Amigos, puede ser peligroso. Tal vez, muy probablemente, sin dedicar con Marcus Mariota, los Raiders reciben a Miami el próximo fin de semana, obligados a ganar. Y si lo logran, el playoff sería una seria posibilidad. Decían ustedes, Raiders Nations, a mí, yo encuentro cosas muy interesantes y, por supuesto, encuentro lagunas sumamente grandes. La no presión al coreback es enorme. La ausencia de Henry Rocks es enorme. La inestabilidad de Cleary Ferrell es muy grave y, de pronto, el juego terrestre se ha acabado. La semana pasado hubo 176 yardas por tierra porque Mariota corrió 88. Pero si las quitamos, no hubo un gran juego terrestre. Y Raiders necesita a Josh Jacobs corriendo consistentemente sus 100 yardas. Queridos amigos, los quiero mucho. Gracias, bendiciones, un abrazo. Usen cubrebocas y nos vemos pronto en la próxima semana con otro podcast de los Raiders. Un abrazo en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast, en Google Podcast, en YouTube y en todas las de los Raiders. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!